El mosaico es una técnica o una obra hecha con muchos fragmentos o muchas piezas que se llaman tecelas y están ordenadas de una forma tal que crean la obra. Hay diferentes formas de trabajar el mosaico. Yo uso una técnica que es mixta en donde utilizo de todo, desde vidrio, azulejos, cerámicos de pisos, plásticos, piedras que junto acá de la costa del lago, cable, bueno, todo lo que te puedas imaginar que pueda cortarse en pequeños fragmentos, lo incorporo en la obra. Trato de elegirlos por su color, ¿no es cierto? Y es como que busco que tengan una comunión entre ellos, ¿no? Que combinen, que se lleven bien, que se comuniquen en la obra, tal cual, sí, sí. La muestra se llama Fragmentos del Territorio y, bueno, está íntimamente relacionada con vivir acá en Calafat, con la Patagonia, con los colores, con las texturas, con el paisaje. Y las formas también tienen que ver con estar acá. Y, bueno, son todas las obras las hago yo, desde la estructura hasta el trabajo del mosaico. Además del trabajo de mosaico, incorporo algunas telas en mis obras. Es como una exploración también, ¿no? Y buscar un poco de liviandad, ¿no? En la obra. Sobre todo en gran formato como esta, ¿no es cierto? Es mi primera muestra individual, así que es también muy importante porque tengo obra que vengo preparando hace algunos años y obra especialmente que realicé para la muestra, ¿no? Y también tengo mis alumnas que, como decís, estoy trabajando en mi taller con alumnas que vienen a aprender la técnica y también estamos haciendo un mural en la ciudad. El mural es colectivo, estamos haciendo con las alumnas. Es en la pared de Parques Nacionales. Comenzamos este año a instalarlo y durante el invierno estamos trabajando en el taller y en el verano vamos a volver a instalar la parte que falta. La muestra la pueden visitar en la Guanaca hasta la primera semana de septiembre, todos los días por la tarde.